El escultor zaragozano Fernando Sinaga ha recibido de manos de la consejera de Cultura María Victoria Broto el Premio Aragón Goya 2010. Escoltado por los lienzos del genial pintor de Fuende Todos que se exponen en el Museo Provincial, Sinaga ha agradecido el reconocimiento que el Ejecutivo Autonómico y los propios aragoneses dan con este premio a su obra con más de 30 años de vida. Además, durante su intervención, el escultor también ha pedido al Gobierno de Aragón que proteja más a sus artistas. Todavía esta comunidad tiene que compactar de alguna manera la generación de artistas, de forma que los artistas puedan vivir, puedan desarrollar su trabajo en esta comunidad, no tengan que emigrar, se encuentren a gusto en el medio en el que viven, tengan el trabajo suficiente para no tener que irse de aquí y tengan un desarrollo normalizado similar o parecido al que tiene en este momento el País Vasco o Cataluña.